La Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células en la provincia de Cádiz quieren animar a la población a donar sangre. Aumenta la actividad hospitalaria y la demanda de sangre en los hospitales, por lo que la próxima semana una unidad móvil visitará Algeciras para captar la solidaridad de los ciudadanos. Se podrá donar el martes día 19 y el miércoles 20 en horario de 5 y media a 8 y media de la tarde en el Polideportivo Ciudad de Algeciras. Recuerde que cada donación de sangre permite mejorar el estado de salud de hasta 3 pacientes.